Y ya se lo anunciaba y le dejaba ver un fragmento del tráiler que acompaña este documental. Un documental muy especial que hace un tiempo cuando se dio la premiere acá en Bolivia estuvimos presentando, tuvimos acá parte de su producción también a los protagonistas de esta historia. Estamos hablando de Tigre Gente, un espacio documental que ha sido contado a lo largo de los años, muchísimo tiempo de producción con una historia muy peculiar que habla sobre la trata y tráfico del jaguar en la Amazonía, no solamente de nuestro país sino de toda la región. Para hablar específicamente de ese material que ahora se está proyectando en unas 12 poblaciones de la Amazonía boliviana, nosotros tenemos el gusto de contar vía Zoom con su productora de impacto que es Nathalie Conelli y también con la directora de este audiovisual que es Elizabeth Hunger, también conocida como Liz, que han amablemente accedido a contactarnos a esta hora. ¿Cómo están ambas? Un gusto saludarle desde Latidos. ¿Me escuchan bien? Sí, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Qué bueno poder conversar con ustedes, ya hacía el preámbulo de que tuvimos acá cuando la premiere, aparte de sus protagonistas, también a la producción y ya teníamos una idea de lo que es Tigre Gente, pero sería bueno recordar, Liz, podemos hacer ese recordatorio rapidito de qué se trata el documental, de cómo se pensó, de cómo se trabajó y finalmente el producto que quedó. ¿Qué es el documental? ¿Cómo fue el documental? ¿Cuál fue el documental? ¿Cuál fue el documental? Si nos puedes traducir, Natalie, a grandes rasgos para que no se vea el documental. Para que nuestra audiencia también, pues, tenga todos los detalles, sería buenísimo. Sí, definitivamente. Liz compartía que, perdón, el documental comenzó en el 2016, cuando un oficial del gobierno indicó de que habían paquetes de cientos de dientes, colmillos de jaguar que estaban siendo traficados. Entonces, ella, por muchos años y con los guardaparques, empezó a seguir ese caso del tráfico ilegal de los colmillos de jaguar y por muchos años, entre Bolivia y entre la China, pudo grabar lo que estaba pasando con el tráfico ilegal y el resultado es este documental Tigre Gente. Buenísimo. Un documental, Natalie, que ahora justo está también desarrollando una campaña de impacto, no solamente para los televidentes de todo el país, sino para zonas muy particulares de Bolivia y son los mismos poblados de la Amazonía. ¿Cuál es la idea, el fundamento principal de esta campaña de impacto que se está desarrollando justo en estos momentos? Sí, claro. Desde un principio, la idea que Liz tuvo al filmar este documental fue traer la película justo a las comunidades que más la necesitan, que más se relacionan con la temática. Entonces, estamos aquí actualmente en Rurenavaque, donde ya hemos proyectado la película. Anoche estuvimos en San Buenaventura y estamos también, conjunto con la proyección, estamos llevando a cabo talleres de conservación, talleres de educación para poder dialogar con las diferentes comunidades y poder apoyar, encontrar soluciones para que se pare el tráfico ilegal de los jaguares y para que la película pueda ser usada como una herramienta para difundir ese consentimiento. Efectivamente. Podemos hablar a esta altura. Sabemos que quedan todavía varios días de proyección. También vamos a estar hablando de las plazas donde se estará viendo, de las poblaciones donde se podrá disfrutar. ¿Podemos hablar ya de resultados en este momento de esta campaña de impacto? Sí, bueno, podemos hablar. Esta es la segunda etapa y planeamos tener una tercera. En la primera etapa, como ya comentaste, tuvimos el estreno en La Paz y en Santa Cruz. Y uno de los resultados mayores de esos estrenos fue que pudimos asociarnos y recibir el auspicio de aseguranza nacional que pudo apoyar a los guardaparques con aseguranza por todo el año, más de 125, para que puedan recibir aseguranza de vida, lo cual no reciben actualmente. Entonces, en conjunto con concientizar a las comunidades y hablar y dialogar, también queremos este documental mostrar el gran trabajo que hacen los guardaparques bolivianos, mostrar los recursos que requieren para hacer su trabajo verdaderamente. Solamente en Madidi, como pueden ver ahí en la cámara, hay 26 guardaparques que están encargados de toda la Amazonía, de todo el parque nacional. Entonces, no tienen gasolina para los botes, no tienen suficientes recursos. Y eso fue un resultado muy importante para la primera etapa. Ahora, aquí en la segunda etapa, estamos haciendo encuestas después de cada proyección y después de cada taller para que podamos ver los resultados. Y estamos asociándonos con la Universidad de Oxford para poder analizar los resultados de estas encuestas y verdaderamente ver cuál es el impacto. Y en la tercera etapa, planeamos volver y también ver ese cambio de perspectiva y también el cambio de comportamiento de las comunidades con el jaguar y el tráfico ilegal de sus colmillos. Muchísimo por delante entonces, chicas, todavía de trabajo con este material. Liz, te vuelvo a preguntar, Natalie, ahí nos vas a ayudar nuevamente con la traducción. ¿Qué se viene todavía? ¿Qué se prepara para el futuro con Tigre Gente? Ya nos explicabas algunos de los pasos para esta tercera etapa, pero ¿habrá alguna proyección internacional? ¿Se está pensando en algún otro espacio para presentarlo también? Sí, gracias por la pregunta. Estamos currently, you know, selling el film world wide. We would love for Disney Asia to pick up this film. We would love to put this film on airlines, you know, so people can watch it on airplanes that are traveling between South America and Asia. And, you know, we really just want as many people to watch the film and have as much impact as possible with both Bolivian communities and Chinese communities. Because if we don't communicate with everyone involved in this issue, then we won't be able to solve anything. Lo que Liz dice es, gracias por la pregunta, que sí estamos planeando mostrar la película y la estamos actualmente vendiendo internacionalmente. Y nos gustaría, estamos hablando con Disney en Asia para que se pueda comprar la película y difundir en la China, lo cual es la otra parte del documental, que es muy importante para nosotros y la campaña de impacto que haya un diálogo con ambos países. Entonces, también queremos mostrarla en Aerolíneas, que muestren la película para las personas que están viajando entre Asia y otros países. Entonces, vamos a continuar difundiendo el mensaje. Y actualmente fue en Latinoamérica en abril y se estrenó en el mes del planeta. Entonces, ahora nos toca llevarla más allá a Asia y a otros países que pueden ayudar a difundir el mensaje. Natalie, todas las personas que se quieran sumar a esta campaña, ¿dónde podrían aportar? ¿Qué podrían aportar? ¿Cuál fuera la ayuda que hoy realmente necesita esta campaña de impacto que se está desarrollando y que sabemos que todavía, como has explicado, como explicó Liz también, tiene mucho por delante? Sí, gracias por esa pregunta. Estamos actualmente recaudando fondos. La gente puede aportar en tigregente.com, pero también estamos buscando aliados que compartan el mensaje. Tenemos redes sociales. En tigregente.com pueden encontrar nuestra página de Facebook, de Instagram, de Twitter o de X. Y ahí pueden ver todos los mensajes. En TikTok también tenemos videos. Entonces, les invitamos a que compartan con sus amigos, con sus familias. Si les emociona proteger al jaguar, únanse. Tenemos en la página de web donde se pueden registrar para unirse a nuestra campaña, recibir información. Y les invitamos a todos. No hay nadie que no esté invitado porque esto verdaderamente es algo que tiene que solucionarse en conjunto. No solamente como bolivianos, pero como humanos. Tenemos que amplificar este mensaje y verdaderamente dejar que el jaguar pueda vivir en paz y que podamos defenderlo de todas las amenazas que vienen. Que buena iniciativa esta entonces, chicas, yo les agradezco. Y para cerrar, ya tengo entendido que toda la información se puede encontrar en la página web de Tigre, gente. Una idea, un mensaje que quiera llevar el documental y que sea necesario decir antes de despedirlas. Just that, to remember that the jaguar is meant to survive here. And if we can't save the jaguar, what will we be able to save? El mensaje que Liz quiere dejar es recordarnos que el jaguar tiene que sobrevivir aquí. Ese es su destino. Y si no podemos salvar al jaguar, entonces, ¿qué podremos salvar? Si este es un patrimonio de nuestro país, de nuestro ecosistema, es muy sumamente importante que como humanos conscientes podamos ponernos al frente de protegerlo. Pues justo con ese mensaje nos quedamos. Gracias Liz, gracias Natalie por este contacto. Sabemos que están justo en plena Amazonía, que han hecho hasta lo imposible por poder conectarse a esta hora. Y yo les garantizo que al final entonces de esta segunda jornada, pues estaremos conversando para ver cómo fue el impacto de las comunidades que tengan una linda noche. Y por supuesto que la proyección sea genial en los días que quedan. Muchas gracias, gracias a Latidos y gracias por estar con nosotros en ambas etapas de esta campaña. Y esperamos a todos los que estén interesados unirse. Y justo nosotros teníamos detalles de lo que está sucediendo en centro de la Amazonía de nuestro país. 12 comunidades que van a poder ver el material tigre. Gracias. Gracias.